Para las escuelas públicas ya a partir del día de hoy, lunes 4 de julio, estamos entregando a los habilitados de todos los niveles para que ya el día de mañana, martes 5 de julio, estén pagando en las propias escuelas. La fecha del gobierno estatal para escuelas públicas es el último pago, es el tercer pago, comprende cuatro meses, marzo, abril, mayo y junio. Y como te comentaba, ya a partir de mañana se libera el pago aquí en Nuevo Laredo y también a una atenta invitación a todos los alumnos de nivel medio superior que van a estar cobrando a partir del miércoles a las 9 de la mañana aquí en las instalaciones del CREDE. Se les pide dos documentos que es la copia de una identificación y si no viene él y viene el papá, copia también del papá. ¿De qué cantidad estamos hablando que llegarían a estas becas? Estamos hablando, son de varias cantidades, lo que pasa es que se paga en base a promedio. Todo aquel alumno que hizo una beca de 8 a 9 le llegan ahorita 800 pesos, el que hizo de 9 a 9,5 le llega a 1,200 y el que hizo de 9,6 a 10,500. Esto es en primaria y secundaria. En preparatoria se arranca desde 400 a 500 mensuales. Pero fueron cada tres meses, lo que fue septiembre, octubre y noviembre se pagó en diciembre, diciembre, enero y febrero se pagó en marzo y ahora lo que es marzo, abril, mayo y junio se paga en julio. A partir de mañana ya los directores y habilitados de cada primaria y secundaria estarán pagando en la propia escuela. Y nosotros, lo que te comentaba en medio superior, a partir del miércoles 6 de julio aquí estaremos pagando.